Estamos en el Cacher al Yaudí, enfrente vemos el país de Jordania, ahí se ve al fondo como ondea la bandera y en este lugar está el territorio israelí. Este es el lugar preciso donde llegó Moshe con Yehoshua, donde sube al lugar alto, se despide del pueblo, muere y ahí pasa todo el pueblo haciendo Tevilá al mando de Yehoshua Ben Nun. Y este también es el lugar preciso donde seguro aquí hizo Tevilá a Yehoshua, desde Cacher al Yaudí para el canal Teshuva Torah. Estamos con el Tour Redención 2019, Tour Redención Final. En el desierto, acompañándolos, llevándoles un poquito más de la tierra de Israel para ustedes.